Hoy en Telenotas TV, luego de intrigar con Omar Suárez para despedir a Aracele Arámbula de perfume de Gardenia, Mariana Ceoane despotricó en contra de la chule durante los ensayos y en tono de burla comentó que Sebastián está probando lo que otros dejaron. El señor Sulaiman, como la máxima autoridad del boxeo, nos dijo que tristemente ve muy deprimido a Julio César Chávez y que el hijo de la leyenda enfrenta una adicción tanto a la marihuana y a los casinos. Sulaiman teme que recaiga en el alcoholismo. Laura Zapata dijo estar muy dolida, pues asegura que sus medias hermanas siguen sin apoyar económica y anímicamente a Doña Eva. Recalcó que solo mienten ante los medios y agregó, cuando alguien quiere limpiar su imagen, hace todo por conseguirlo. Pero lo que se ve, no se juzga. Cachamos a Mali Yanni Marín con su nuevo galán, Emir Atié, ex novio de Pati Navidad. Lo conoció por Twitter hace dos meses e inició el romance hace dos semanas. Y no solo pasea con él, siempre los acompañan Doña Raquel, mamá de la actriz y su mascota Mav, una perrita de raza Yorkshire. Aunque el mismísimo Chris Brown había asegurado que su relación con Karol Stran había quedado atrás, resulta que el cantante ha estado intentando regresar con la modelo desde que terminaron, pues no se cansa de decirle que la ama, mientras sigue saliendo con Rihanna. Si quieres seguir en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.